En la sesión, el día de hoy vamos a tocar dos temas en esta clase, son dos temas de acuerdo al sílabus. El primer tema va a ser sobre hidratidosis pulmonar y el segundo tema sobre micosis pulmonar, pero dentro de las micosis pulmonares vamos a tratar una micosis de interés quirúrgico-toráxico, que es el aspergiloma pulmonar. Entonces, les digo eso para que vayan guardando físico para llegar hasta el final en la clase. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, durante el transcurso de la clase pueden interrumpir, preguntar, no hay ningún problema. Es un foro libre. Voy a compartir pantalla, porque los dos PPT que tengo son muy pesados y no los acepta el sistema. Entonces, mientras si alguien habla, dice su nombre y puede preguntar, hablar, lo que sea, aumentar datos. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. A ver, me van a decir si es que ven el PPT. ¿Están observando el PPT? Buenas tardes, doctor. Sí, observo. Buenas tardes. Ya, perfecto. Entonces, cualquier problema de comunicación, etcétera, me lo hacen saber con tiempo, por favor, para poder hacer los arreglos, etcétera. Voy a apagar mi cámara momentáneamente para que no haya problemas con los datos del sistema. ¿Estamos observando ahora la pantalla completa? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces empezamos. Muy bien. Gracias. Vamos a hablar sobre hidatidosis pulmonar. Es un tema bastante frecuente en nuestro país. Somos uno de los países que tenemos mayor hidatidosis pulmonar en la región. Estamos hablando de Sudamérica. Está reconocido por la OMS. Así es que es muy importante tocar este tema porque ustedes, cuando sean médicos, van a ver pacientes con esta patología. Y si son médicos generales o médicos de otras especialidades, van a tener que derivar a cirugía de tórax. Y si son cirujanos tóraxicos, van a tener que tratarlos y operarlos. Bueno, sin más ni más, vamos a empezar con la definición clásica de hidatidosis pulmonar, que es una infestación zoonótica de localización pulmonar ocasionada por los cestos del género equinococcus. Esta es una definición que está dirigida a la formación del quiste hidatídico en el pulmón. O sea, esta definición se refiere a quiste hidatídico pulmonar. En cambio, esta otra definición que se refiere a equinococosis es un término muy amplio que se refiere a la infestación ocasionada por el estadio adulto en el perro y el estadio larvario, o sea, el metacéstode, en los hospederos intermediarios y en el caso al que es el hombre. O sea, es mucho más amplio. En el CIDRI es la clave que tenemos el B67.1. ¿Cuál es la etiología? Ustedes ya lo conocen por estudios de parasitología. Los equinococcus, ¿no? El equinococcus es el agente etiológico de esta parasitosis. Este equinococcus son tenias de 3 a 7 milímetros de longitud, es decir, que se pueden ver a simple vista. Y el género equinococcus en general tiene cuatro especies, la que ustedes ven acá. El equinococcus granulosus, mutilocularis, oligartus y vogeli. De estos cuatro, el equinococcus granulosus de lejos es el que más ocasiona problemas al hombre, más enfermedades ocasiona. Y en el Perú solo tenemos enfermedad por equinococcus granulosus. Dentro de... y en el hemisferio sur del planeta Tierra. En el hemisferio norte tenemos equinococcus multilocularis y algunos oligartus vogeli. Dentro del equinococcus granulosus, que es el que nos causa mucho problema en nuestro país, tenemos cepas. Tenemos 10 cepas, más o menos, que va del G1 hasta el G10. Pero el que causa mayor enfermedad es la cepa G1 en el hombre, ¿no? Ustedes ven acá. Y la enfermedad que causa el equinococcus granulosus es la equinococcus quística. A diferencia del equinococcus multilocularis que ocasiona la equinococcus alveolar, la uniquística y poliquística. La tenia adulta, vamos a revisar un recuerdo somero de su parasitología. Mide de 3 a 7 milímetros de longitud, tiene 3 a 4 proglótides y la última proglótide tiene 100 a 1500 huevos. La cabeza, llamada scólex, tiene 4 ventosas y una doble corona de ganchos llamada rostelo. Aquí tenemos un segmento muy pequeño de intestino delgado del perro, que es el hospedero definitivo, que está advertido, de tal manera que la superficie que ustedes están viendo aquí es la superficie mucosa. O sea, se ha advertido la mucosa, están viendo aquí afuera. Y vean ustedes las múltiples tenias equinococcus que están prendidas de la mucosa. Y solamente este es un pequeño segmento de intestino del perro. Al examen histológico pueden ustedes ver las vellosidades intestinales del intestino. Y allí vean cómo la cabeza, a través de su doble corona de ganchos, está adherida a esta mucosa. Y es así como causa problemas, este parásito en el perro. Cuando está en el intestino del perro, esta tenia emite huevos, como ustedes ven acá. Y este huevo tiene una característica importante, que tiene una doble capa que protege al embrión hexacanto, que es el elemento infestante que está aquí adentro. Esta doble capa, o de estas dos, la más importante es la más externa, llamada embrióforo. Que es una capa muy resistente a la desecación, a cambios de temperatura, humedad, etc. Aquí tenemos la tenia adulta, que emite huevos. Y a partir de estos huevos que eclosionan en el intestino y en el interior del organismo de los perros intermediarios, sale el embrión hexacanto, que se transforma en metacesto, es decir, el quiste hidratídico. Y cuando los perros definitivos ingieren estos quistes, se convierten, al ingerir los protoscólex, se convierten estos protoscólex en tenias en el interior del intestino del hospedero definitivo, que es el perro. Este es el ciclo evolutivo que ya conocen del equinococcus. Dentro del ciclo biológico, ¿cómo ocurre esto? Aquí tenemos un perrito infestado y tenemos una teña que representa a los cientos o miles de teñas que pueden tener en su intestino. Cuando defeca, elimina los huevos de este parásito e infestan los pastos y aguas que estos hospederos intermediarios, ganado vacuno, vino porcino, ingieren y en ellos se desarrolla el quiste hidratídico. Al igual que ellos, el hombre puede ingerir estos huevos y el hombre se llama hospedero casual, no se llama hospedero intermediario, también puede adquirir los quistes hidratídicos tanto en el hígado como en el pulmón. Generalmente, los quistes, la mayoría de veces está descrito que los quistes se alojan más en el hígado y un poco menos en el pulmón, pero también si es que hay shunts arteriovenosos de derecha, izquierda, etc., los embriones hexacantos pueden pasar al torrente sistémico y distribuirse a lo largo de toda la economía. Pueden ir a la piel, riñón, cerebro, etc., corazón, vasos sanguíneos, etc. Pero felizmente esto se da muy rara vez. Lo clásico en la descripción de un quiste hidratídico es que el quiste hidratídico está descrito como que tiene tres capas. Esta capa externa es la membrana adventicia, la que ustedes ven aquí de color amarillo. Es una capa muy gruesa, pero que en realidad no pertenece al quiste hidratídico, al parásito. Si no, más bien es una capa que está formada por el hospedero, en este caso el hombre, el ser humano, y está formada por elementos de la inmunidad, histiocitos, monocitos, además de fibras colágenas, etc., con la intención de localizar al parásito y evitar que se disemine. La segunda capa, esta que está aquí dibujada de color rosado, pero que en realidad es una capa llamada cuticular, de color blanco nacarada como la clara de huevo cocinada, es una membrana semipermeable, que en el corte histológico lo tenemos aquí, vean ustedes, de más o menos de 10 milímetros de espesor en promedio, y permite el ingreso de coloides y cristaloides del exterior donde está alojado este parásito, pero no permite el ingreso de gérmenes, generalmente, ¿no? Y este es el que le produce, esta membrana es la que le protege a todos los parásitos que pueden estar en su interior. Esto es una membrana anísta, ¿no? O sea, que no tiene células. La tercera capa es la membrana germinativa. Es una capa muy delgadita, irregular, pero muy friable cuando ustedes la agarran, la tienen entre sus dedos. Histológicamente es esta capa que ustedes están viendo acá. Tiene células muy pequeñitas a partir de las cuales se van produciendo los elementos infestantes, ¿no? Como los escólex o protescólex que ustedes están viendo aquí en su interior. Además, produce un líquido llamado cristal de roca que tiene una densidad de 1.007 a 1.012, un pH de 7.4, que generalmente está formado por agua, 98%, contiene cloro de sodio, glucosa, algunos restos de albúmina y grasa también para la alimentación de estos elementos infestantes. ¿Cómo se contagian las personas? Si tienen mascotas y no las han desparasitado, entonces este perrito de feca se lame el ano, luego se lame su pelambre y las personas al agarrarlo al perrito, y si no se lavan las manos, entonces al ingerir los alimentos están ingiriéndose los huevos del parásito. Esto en las zonas rurales u urbanas, como Lima, en cualquier ciudad grande también puede ocurrir. Es más, en Lima hay hidatiosis neta que ocurre aquí en Lima, de gente que nunca ha ido al campo. Y en las zonas rurales, obviamente la gente va y trabaja en el campo y le viene la hora del almuerzo y come sus alimentos y si no se lava las manos, ingiere pues los parásitos, ¿no? Y si toma agua infestada, también lo mismo, ¿no? Las manos sucias son las que hacen que el parásito ingrese al interior de nuestro sistema digestivo. Es así como este huevo ingresa hacia nuestro sistema digestivo y los líquidos gástricos e intestinales deshacen la doble capa que tiene este huevo del parásito y libera el embrión hexacanto hacia la luz intestinal. Y por movimientos de reptación, este éxito ingresa hacia la pared intestinal y luego hacia el sistema porta, ¿no? Hacia la sangre del sistema porta. Y luego de ahí se va pues hasta el hígado, ¿no? Y luego se va pues, es que traspasa el filtro hepático, llega o puede llegar hasta el pulmón. En donde se forman los quistes hidatídicos a partir del parásito que llegó hacia el pulmón. Durante todo este tiempo, el ser humano no se dio cuenta de que se ha infestado porque es una parte subclínica y es totalmente asintomática esta localización tanto pulmonar como hepática. Cuando llega a los pulmones, el paciente, como vuelvo a decir, no está enterado del asunto y empieza a partir de este parásito a formarse un quiste hidatídico en el parínquima pulmonar. Este quiste hidatídico puede ser muy pequeñito, de menos de un centímetro de diámetro, que no causa ningún problema y va aumentando de tamaño hasta adquirir ciertos diámetros que incluso en su crecimiento va haciéndose campo, luxando incluso los bronquios, ¿no? Y crece mucho más rápido que en el hígado, aquí en el parínquima pulmonar, porque el parínquima pulmonar es como una esponjita y no le ofrece ninguna resistencia a diferencia del hígado. Por eso es que el quiste hidatídico va creciendo y va creciendo generalmente solo y difícilmente tiene vesículas hijas. Muy rara vez tiene vesículas hijas. Pero en su crecimiento el quiste hidatídico va produciendo orificios a nivel de las paredes bronquiales por isquemia debido a la compresión, algo como ocurre en las escaras de decúbito, por compresión se producen úlceras, igual en los bronquios se produce isquemia y se produce una comunicación pero todavía virtual entre la luz bronquial y el quiste hidatídico. ¿Por qué virtual? Porque no hay una comunicación franca debido a que la membrana cuticular está indemne. La membrana adventicia se ha hecho un orificio también, igual que la pared del bronquio, pero la membrana cuticular al estar indemne impide el ingreso de líquido, de aire, etc. al interior del lecho quístico. Hasta ahí el paciente o la persona puede no tener ninguna sintomatología. Y si este quiste está muy cercano a las pleuras, sí puede tener alguna dolorabilidad medio, este, muy mal localizada, etc. ¿Cómo se puede diagnosticar en estas fases? Simplemente por una sospecha diagnóstica o por una radiografía o por un hallazgo casual radiológico cuando las personas se van a hacer un examen clínico, este, por algún motivo, para tener un certificado médico, etc. Entonces, esto es una radiografía y, oh sorpresa, pueden observar que tienen quistes hidatídicos en el pulmón y nunca lo supieron. Y es allí como los pacientes acuden al hospital para que se los opere. Estas formas clínicas generalmente son de quistes hidatídicos no complicados, que generalmente son asintomáticos. Una complicación leve, este, muy banal es cuando se produce una maniobra de valsalva y el aire ingresa desde los bronquios hacia el interior del lecho quístico, pero entre la membrana adventicia y la membrana cuticular, ¿no? Es, este, una complicación en donde la membrana cuticular todavía sigue indemne y el líquido atídico está en su interior. En la radiografía se ve aquí el signo del neumoperiquistis, que se llama. Cuando se rompe la membrana cuticular, el paciente espectora el líquido hidatídico, se produce la vómica hidatídica, con restos o no de membrana cuticular, que son restos pequeños que puede ser espectorado y la mayor cantidad de membrana queda flotando en el líquido hidatídico. Y así como salió el líquido hidatídico mediante el espectorado, el aire del interior de los bronquios ingresa al lecho quístico y se establece una doble interfaz aire-líquido con la membrana cuticular sobrenadando y es lo que nosotros vemos en las radiografías aquí, un quiste hidatídico complicado, con el signo del camalote. Esto en realidad daría el signo del camalote, es una línea sinuosa, no es una línea recta que ocurre en quistes hidatídicos complicados. Estos quistes son los de mayor presentación en la práctica diaria, en la práctica clínica, porque los pacientes acuden justamente por haber tenido una vómica hidatídica. La vómica hidatídica se caracteriza porque el paciente pues tiene una espectoración de líquido salado, abundante, seguido de un exceso de tos muy importante, con espectoración o no de restos de membranas. Cuando un quiste hidatídico crece, ya no en el centro mismo de parénchima pulmonar, sino muy a la periferia y va creciendo progresivamente, puede romperse hacia la cavidad pleural y producir un hidroneumotórax espontáneo. ¿Por qué hidro? Porque el líquido hidatídico se vacía hacia la cavidad pleural, que es de presión negativa, y la membrana también puede caer hacia la cavidad pleural. ¿Y neumotórax? ¿Por qué? Porque generalmente hay orificios que en su crecimiento, como hace un momento hemos mencionado, se producen, y el aire de la luz bronquial pasa hacia el lecho quístico y del lecho quístico hacia la cavidad pleural. Y se pueden producir colapsos de muy diversa magnitud, como esto, por ejemplo, un hidroneumotórax moderado, o un hidroneumotórax muy intenso con gran dificultad respiratoria, porque son pulmones que se colapsan muy rápidamente y abruptamente, y se produce pues un problema de disnia, dificultad respiratoria, hipoxemia, y esos pacientes se pueden morir por este problema. Entonces, el tratamiento de esto es en llevarlos a emergencia, ponerles un dren pleural. Hablemos sobre la epidemiología. Todo este mapamundi son las zonas donde hay mucho compromiso del equinococcus granuloso solamente. Y todo lo que está en rojo, por ejemplo, son zonas muy endémicas del equinococcus granuloso, o sea, la formación de quistes hidatídicos. En nuestra región, en Sudamérica, vemos que el sur del Perú especialmente, hay muchas partes del Perú, pero fundamentalmente en el sur del Perú, Chile, Argentina, Uruguay y sur del Brasil, hay mucha equinococosis. En nuestra región, nosotros somos de los que tenemos más incidencia de equinococosis y de quistes hidatídicos. Aquí en la región, esta es una información del 2011 de la OMS. Si estamos hablando de Perú, la mayor incidencia ocurre en las regiones de Cerro de Pasco, Junín, Puno, Arequipa, Huancabelica, Cusco, son las zonas donde hay mayor endemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad? El vivir o el estar en medios ambientes rurales, donde hay mucha crianza de ganado, ovino, vacuno, porcino, perros. Y donde se sacrifican animales sin que pasen por el control sanitario. Entonces, lo que ocurre es que cuando las personas sacrifican a sus animales para comerlos y los evisceran, entonces estas personas observan los pulmones, el hígado, etc. ¿Y si alguien va a hablar? Y si alguien ve quistes hidatídicos, entonces ellos no incineran esas vísceras y no más bien se dan a los perros que están pululando alrededor. Entonces, eso es un factor de riesgo muy importante. Otro factor de riesgo importante son los malos hábitos higiénicos, es decir, no lavarse las manos antes de tomar sus alimentos. Y otro factor de riesgo importante también son los factores hereditarios. Así como nacemos con cierta predisposición a enfermedades, también algunas personas nacen con predisposición desde el punto de vista genético a enfermedades parasitarias. Por favor, ¿hay alguien que está con el micrófono prendido? ¿Podrían apagar el micrófono, por favor? A menos que deseen hablar e intervenir, no hay ningún problema. Por favor, no sé quién está con el micro encendido. ¿Podrían apagar el micro, por favor? A ver, voy a tener que interrumpir un ratito para... Oh, ya, ya lo apagó. Muy bien. Entonces, el cuadro clínico se caracteriza básicamente por lo siguiente. Los pacientes pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Los pacientes asintomáticos son aquellos que no tienen ninguna sintomatología, como su nombre lo dice, y el diagnóstico se hace por un hallazgo netamente radiológico, un hallazgo casual. Y generalmente ocurren quistes no complicados. Los pacientes sintomáticos se caracterizan porque presentan tos en forma abrupta, una tos muy exigente generalmente, seguida de una vómica hidatídica que se caracteriza por la espectoración del líquido transparente con membranas blanquecinas y rara vez vesículas. Luego de una o dos semanas de estar espectorando este líquido hidatídico, con estas características mencionadas, este líquido se vuelve ya no transparente, sino mucopurulento, porque ha ingresado gérmenes hacia el lecho quístico ya, gérmenes comunes, y se han reproducido y está produciéndose pus allí y el paciente está espectorando una espectoración mucopurulenta. Y después de un tiempo, más o menos dos semanas después de este último hecho, se puede producir una espectoración francamente purulenta en donde ya son pus franca el que está espectorando el paciente. Cuando ocurre esto, los parásitos que han podido quedar en el lecho quístico mueren por la presencia de los gérmenes comunes que están allí presentes. Entonces, si tenemos un quiste gigantesco que ocupa todo un hemitórax, o el quiste hidatídico se ha roto hacia la cavia pleural con un hidronemotórax agudo, el paciente puede presentar disnia. O si el paciente tiene múltiples quistes hidatídicos, 20, 30, 40, 50, 60 quistes hidatídicos, puede tener disnia, pues claro que sí. Bien, es poco frecuente, felizmente, pero se puede producir hemoftisis en quistes hidatídicos complicados. Ya hemos mencionado que se puede producir hidronemotórax agudo si el quiste se rompe hacia la cavia pleural. En estas circunstancias, cuando se complica el quiste, se puede producir anafilaxia, pero que es raro en quistes hidatídicos pulmonares. Es mucho más frecuente en quistes hidatídicos hepáticos. Otro elemento para el diagnóstico desde el punto de vista clínico son los antecedentes. Siempre cuando estén ustedes frente a un paciente en donde estén sospechando por la anamnesis que se trata de un quiste hidatídico, hay que tener muy en claro de recordar y preguntar sobre los antecedentes. Preguntar si ha tenido contactos con perros, si vive cerca donde hay ganado vacuno, vino porcino, es decir, en zonas rurales, etc. O si vive en zonas endémicas de hidatídicos. Son dos datos muy importantes que hay que preguntar en antecedentes. ¿Qué complicaciones podemos tener si es que no se tratan los quistes hidatídicos? Hidroneumotor, ya hemos conversado, luego de ello, fístula broncoploro de suempiema, muerte por hemoftisis severa, asfixia por ahogamiento con líquido hidatídico en quistes hidatídicos gigantescos, o anafilaxia es raro. Entonces, para evitar todo esto, es que nosotros tenemos que tratar en forma adecuada a los pacientes. El diagnóstico de un quiste hidatídico pulmonar se basa, pues, en estos acápites, en una buena historia clínica, en estudios por imágenes, en estudios por inmunología, y el examen de esputo en quistes hidatídicos complicados, rotos. En la historia clínica hemos mencionado anécdesis de examen clínico y antecedentes epidemiológicos, como siempre ustedes hacen su historia clínica. Desde el punto de vista imaginológico, debemos pedir una radiografía simple de tórax, siempre frontal y lateral. Y lo que podemos ver como imágenes en este tipo de radiografías es que los quistes hidatídicos no complicados presentan una opacidad redondeada u ovalada, pero la radiopacidad debe ser homogénea por la presencia de líquido hidatídico. De bordes nítidos, ¿no? O sea, muy netos, muy claros los bordes del quiste, rodeados generalmente de parénchima pulmonar normal. En quistes complicados se puede ver el neumoperiquiste o el signo del camarote, que esto es lo más frecuente. Entonces, veremos cómo es que se ven estos quistes en la radiografía de tórax. Aquí les presento una radiografía de unas pacientes que hemos tenido. Y vemos, pues, dos enormes, gigantescos quistes hidatídicos, uno en cada de mi tórax, otros más pequeños por aquí y otros mucho más pequeños acá. Entonces, vean las características del quiste hidatídico no complicado. Son imágenes redondeadas u ovaladas en donde se ve la radiopacidad homogénea, ¿no? No es heterogénea, es homogénea, de bordes muy, muy precisos, netos, ¿no? Y generalmente el parénchima pulmonar alrededor está sano. En la lateral podemos ver el quiste hidatídico aquí, enormemente grande. Los quistes hidatídicos complicados se ven como los que ustedes ven acá. Este es un paciente que ha tenido múltiples quistes hidatídicos y ya se ven, pues, signo del camarote aquí, otra vez acá. Se ven múltiples quistes hidatídicos en la radiografía de tórax, tanto en el hemítoraz derecho como en el hemítoraz izquierdo, cuya tomografía de esta paciente es la que ustedes ven acá. Si observan el puntero de color rojo, vean ustedes en el lápice izquierdo se ve un quiste hidatídico no complicado, ¿no? Y luego otro que está ya complicándose más abajo, ¿no? Y si observan aquí, quistes hidatídicos complicados, no complicados, esa es la forma como se ve. Y aquí más de lo mismo, pero una cosa ya muy exagerada, en donde aquí tenemos un quiste hidatídico gigantesco, complicado, roto, en donde aquí no es un nivel hidroaéreo. Si ustedes observan bien, acá hay el signo del camarote, acá hay una línea sinugosa, ¿no? Que ese es el signo del camarote. Pero ustedes me podrían decir, doctor, pero esto es una radiografía que puede corresponder, pues, a un hidroneumotorax y no ser, pues, un quiste que está dentro del paniquíma pulmonar. Bien, eso es una buena precisión. Entonces, lo que hay que ver es el seno costo diafragmático. Si ustedes observan esta radiopasía homogénea, que es el líquido, no está presente aquí en el seno costo diafragmático. Este seno costo diafragmático no está obturado. Por lo tanto, eso nos dice que no hay líquido en la cavidad pleural y puede deberse esto a una lesión intrapaniquímal. Para eso le tomamos una radiografía lateral y aquí vemos el quiste diatídico gigantesco, ¿no? Con el signo del camarote. Vean ustedes aquí, ¿no? Aquí se eleva la membrana. Incluso hay aire debajo de la membrana. Y el seno costo diafragmático posterior también está libre. Entonces, esto es un quiste diatídico por el signo del camarote. La tomografía es el computarizado de este paciente. Ustedes vean, esta es la ventana mediastinal. Aquí vean, no es una línea recta trazada con reglas, es una línea media sinuosa. Y lo que se puede ver aquí en este líquido es que la membrana cuticular está sobrenadando esta radiopasía lineal corrugada. Es la membrana hidatídica. Esta misma tomografía se ve aquí. Vean ustedes las paredes del quiste diatídico están engrosadas. Y aquí ven el signo del camarote en la tomografía, ¿no? Una línea sinuosa. Esta vez aquí el parénquima está colapsado hacia atrás. Porque el quiste diatídico ha crecido enormemente grande. Va desde el ápice hasta la base, hasta la membra. En el corte coronal vemos el quiste diatídico en toda su extensión, desde el ápice hasta la base. Y la membrana cuticular está en líneas blancas corrugadas. Entonces, vemos el criterio radiológico, el criterio por imágenes, aparte de la historia clínica. Y ahora tenemos que ver el criterio inmunológico para el diagnóstico. Los estudios inmunológicos detectan fundamentalmente inmunoglobulina G, M, algunos A y otras E. Pero para el diagnóstico, generalmente es inmunoglobulina G y M. Para ello tenemos el test de ELISA para hidatidosis. Y el test de Westerblot, que son los de mayor uso en nuestro medio. Que tiene una sensibilidad y especificidad alta. La sensibilidad es del 60-85% en ambos. Y especificidad mucho más alta, casi el 90%. Estos otros test están siendo dejados de lado porque tienen menor sensibilidad. Y el otro criterio diagnóstico es el examen de esputo. Pero se debe tomar en quistes vomicados. ¿Para qué? Cuando un paciente tiene vómica y atídica, rápidamente le pueden pedir, como parte de toda la batería de exámenes para el diagnóstico, exámenes auxiliares, estamos hablando, un examen de esputo. En donde el paciente es pectora en un vasito, algo así como cuando toman la muestra para BK, pero rápidamente hay que llevarlo al laboratorio. Y el laboratorista tiene que encontrar ganchos, escólex, fragmentos de cutícula. Y si encuentra estos, tiene 100% de certeza de que es un quiste atídico complicado, vómicado. Y esto es lo que se ve. En el examen de esputo, si no están tensionados, pueden ver ganchitos separados. O toda la corona de ganchos aquí. Y si está con tinción, pueden ver los ganchitos aquí con esta tinción de hematoxilina. Se pueden ver así. O incluso pueden ver las proglótides sin tinción tal cual, bajo el microscopio. Y le ponen un poco de suero fisiológico en una lámina nada más y punto. Entonces es un buen examen cuando hay vómicidad tídica. El tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque brinda la curación de la enfermedad. Por eso que decimos el quiste diagnosticado debe ser operado, salvo excepciones. Hay que llamar la atención aquí que el tratamiento de elección en hidatidosis pulmonar es el quirúrgico. Cosa que difiere un poco con hidatidosis hepática. En donde ellos, los cirujanos generales, con quistes hidatídicos pequeñitos, tratan muchas veces por punción y le inyectan clorosodio hipertónico. O le dan albendazol, etc. Pero en el pulmón no es así. Porque no es suficiente matar al parásito y porque el parásito al morir destruye su membrana y se provoca la vómicidad tídica y deja un lecho quístico. Donde es un lecho donde se llena de gérmenes, sale pus y se comporta como un absceso. No es un absceso, pero se comporta como tal. Entonces, no hemos hecho nada más que complicar al paciente. Por eso que el tratamiento de elección es el quirúrgico en cirugía, en quistes hidatídicos pulmonares. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la cirugía? Luego de que se le ha hecho un prequirúrgico adecuado al paciente, no se le ha pedido todos los exámenes prequirúrgicos y esté adecuado. Hay que pedir sangre, una unidad de respaldo siempre. Para operar al paciente, se lo lleva a sala de operaciones. En ayunas, claro está. El paciente es sometido a anestesia general inhalatoria. Y se lo pone en decúbito lateral del lado sano para que el lado enfermo del tórax esté hacia arriba para hacer la incisión. Entonces, para la cirugía de hidatidosis tenemos tres pasos a seguir importantes. Elegir la vía de abordaje, cómo vamos a extirpar el parásito y qué hacemos con la cavidad residual si hacemos quistectomía. Para elegir la vía de abordaje tenemos que hacer una toracotomía. ¿Qué tipo de toracotomía? Podemos hacer una toracotomía posterlateral, que es la más clásica. Generalmente se utiliza para quistes hidatídicos grandes o complicados. Toracotomía axilar, que se limita a quistes hidatídicos pequeños y que sean periféricos. Y toracotomías mínimas de 10 centímetros de longitud, para quistes muy periféricos. Y tenemos que tener la certeza, tanto en toracotomía axilar o mínima, que no hay otros quistes en el resto del parénquima. Porque ahí es muy difícil estar investigando si además hay otros quistes en el parénquima. De tal manera que nosotros tenemos que palpar todo el parénquima para cerciorarnos. O por videotoracoscopía. También quistes pequeños de menos de 5 centímetros de diámetro en especial. Cuando elegimos la vía de abordaje, cualquiera de ellas, de acuerdo al tamaño del quiste, tenemos que ver cómo vamos a extirpar el parásito. Si hacemos una quistectomía o hacemos una resección pulmonar. Cuando elegimos quistectomía, cuando generalmente el quiste hidatídico es no complicado. O si está complicado, el parénquima pulmonar alrededor debe estar sano. No debe estar enfermo. Y cuando elegimos resección pulmonar, así, lobectomía, bilobectomía, o resecciones en cuña, segmentectomía o neumonectomía. Cuando tenemos un quiste hidatídico, ya sea generalmente complicado, con parénquima pulmonar alrededor enfermo. Es decir, infectado, fibrosado, hepatizado, etc. Que ya no sirve para nada. Entonces, si elegimos la quistectomía, tenemos tres técnicas. La técnica de extirpación del parásito previo inactivación o de barré, que es la técnica más utilizada. La técnica de armangón o parto del quiste. Y la técnica de Berlárez Pérez Fontana. Si hacemos la resección pulmonar, podemos hacer, como les mencioné, lobectomía, bilobectomía, resecciones en cuña, segmentectomía. O rara vez hacemos neumonectomía. Y posteriormente, vemos si hacemos quistectomía. Vemos si hacemos capitanaje o no. O dejamos el lecho abierto. Eso lo veremos luego. La técnica más utilizada es la técnica de inactivación del parásito previa, antes de la resección de la membrana. Técnica de barré. En donde aquí tenemos, hemos hecho una toracotomía posterolateral convencional. Y ustedes ven aquí, en esta fotografía, la membrana cuticular, la membrana venticia, perdón, del parásito. Este es el pulmón normal. Estamos hablando del pulmón derecho. Rodeamos este quiste hidatídico con gasas embebidas en cloro de sodio hipertónico. Hacemos la punción del quiste hidatídico. Aspiramos con una jeringa y un sistema de llave triple vía. Y todo lo aspirado lo enviamos hacia un bolo. Y aquí vemos el líquido cristal de roca. Aspiramos casi todo el contenido, o el 80% del contenido del quiste hidatídico. Y a través de esta misma vía, inyectamos cloro de sodio hipertónico al 20%. Nosotros preferimos utilizar ampollas de cloro de sodio hipertónico y no hacer salmuera. Algunos grupos quirúrgicos no inyectan cloro de sodio hipertónico, pero aquí está la prueba. Si tenemos elementos infestantes aquí, en el líquido hidatídico, aquí vemos proglótides, por ejemplo. En una muestra bajo el microscopio. Después de haber colocado la solución hipertónica, ya no hay esas proglótides. Entonces, definitivamente el cloro de sodio hipertónico mata los parásitos. Y eso evita que vaya a haber siembras pleurales. Entonces, una vez que hemos introducido el cloro de sodio hipertónico, esperamos alrededor de 8 minutos en promedio. Aspiramos nuevamente todo ese líquido y lo eliminamos. Acto seguido, lo que hacemos es abrir con el bisturí o el electrocauterio, la membrana adventicia. Aspiramos con el yankauer todo el líquido que ha quedado dentro. Y vean, dentro se puede ver la membrana cuticular, que está ahí de color blanco en la cara. Ahora, utilizamos pinzas Fester para extirpar la membrana cuticular, tal como estamos viendo aquí. Y nos queda así, pues, el lecho quístico. Una vez que se ha extirpado la membrana cuticular, este lecho quístico tiene dos orificios bronquiales, en este caso para el esquema, pero pueden ser 2, 3, 5, 10, 15, 20 orificios bronquiales, dependiendo. Aquí, lo que tenemos que hacer nosotros ante este lecho quístico, si es muy profundo y no está tan periférico, podemos hacer capitonaje. Pero antes de hacer capitonaje, hay que obligatoriamente cerrar los orificios bronquiales. Entonces, para evitar que haya fístulas broncopleurales en el posoperatorio. Y cerramos el lecho quístico con puntos en bolsa de tabaco, que se llama esto el capitonaje. Y restituimos también la morfología anatómica del pulmón. Esta es la membrana cuticular que se ha extirpado, vean ustedes, de color blanco en la cara. Como les vuelvo a mencionar, esta técnica es la más utilizada, la que recomendamos nosotros hacer a nuestros residentes y la que tiene menos complicaciones. Hay otra técnica, la técnica de Arman-Hugon o parto del quiste, que se debe hacer en quistes ciatídicos menos de 5 centímetros de diámetro, pero que sean periféricos, que estén cerca a la pleura, en donde el cirujano corta con su bisturí la mayor cantidad o el 50% de la hemiesfera del quiste hidratídico. Estamos hablando del corte de la membrana adventicia. Y luego con su dedo va decolando, va separando la membrana adventicia de la membrana cuticular. Y una vez que ha hecho eso, que ha separado, le dice al anestesiólogo que insufle la bolsa de la máquina de anestesia. Y al insuflar, el pulmón se expande y elimina el quiste hidratídico entero. Entonces, el problema de esto es que en esas maniobras este quiste hidratídico se puede romper y vaciar su contenido hacia la cavidad preoral y producirse una siembra hidratídica en la cavidad. Entonces, hay que ser con mucho cuidado. Casi preferimos no hacer esto nosotros, pero cuando vemos la oportunidad, se puede hacer. Entonces, el hecho quístico, si está muy periférico, lo dejamos abierto y cerramos previamente las comunicaciones bronquiales. Y si está muy profundo, hacemos capitonaje. Como Velarres Pérez y Fontana dijeron, bueno, hay mucha ruptura del quiste hidratídico en esas maniobras, entonces ellos propusieron esta otra técnica de cortar con el bisturí o con electrocauterio o con maniobras de digitoclasia, o sea, manualmente, separan el parénquima pulmonar de la membrana adventicia, que es propia del hospedero, o sea, del paciente, y sacan el quiste hidratídico con las tres membranas, adventicia, cuticular y germinativa. Entonces, nos queda un pulmón sangrando y soplando. Entonces, hay que poner puntos. La técnica habitual dice que se debe dejar libre, pero trae muchas complicaciones. Hay que cerrar, poner puntos, hacer hemostasia y aerostasia. ¿Qué son las complicaciones más frecuentes? Pues, hemorragia o fístulas broncopleurales. Complicaciones posoperatorias, menos del 5% en este tipo de cirugías. ¿Qué complicaciones pueden haber? Hemorragia posoperatoria, que nos obliga a entrar a operar, a hacer hemostasia nuevamente, fuga de aire prolongado, fístulas broncopleurales, empiema pleural y siembra pleural, que es poco frecuente en nuestra clasística. La mortalidad es muy baja en nuestro hospital, 0.5% de los casos. Y unas palabras sobre el tratamiento médico. Se da en casos muy seleccionados, en tres condiciones. Como coayuvante al tratamiento quirúrgico, o sea, hay unos grupos quirúrgicos que dan un mes antes y dos meses después de la cirugía, dan, ¿qué cosa? Al vendas solo para psicoantel, con descanso de 15 días entre el primer y segundo mes. Cosa que nosotros no hacemos en nuestra casuística. No lo hacemos. Desde que se fundó el hospital más de 70 años, no se hace esta práctica y va muy bien. No tenemos problema. Pero hay algunos grupos quirúrgicos que prefieren hacer esto. Sí se da al vendasol más bien en hidatidosis primaria múltiple. Es decir, en quistes hidatídicos de menos de 7 centímetros de diámetro, no complicados, pero en múltiples quistes hidatídicos. Por ejemplo, yo operé una paciente que tiene como 64 quistes hidatídicos repartidos en ambos pulmones y se le tuvo que dar al vendasol porque se tuvieron que hacer cuatro cirugías, dos en un lado y dos en el otro porque no se puede sacar todos los quistes hidatídicos de una vez, ya que si intentan eso en una paciente así, van a dejar muchos huecos en el pulmón como si fuese un queso rugero y el paciente se va a morir por insuficiencia respiratoria. Hay que sacar algunos de un pulmón, luego ir hacia el otro pulmón, sacar algunos cuantos y después regresar al otro pulmón, terminar de sacar todos y luego ir hacia el segundo pulmón. Es decir, una estrategia de ese tipo. Y también, cuando se da al vendasol, cuando el paciente no puede ser operado por ningún motivo, tiene contraindicación a la cirugía, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, problemas de gran insuficiencia respiratoria. Es decir, que no pueden ser sometidos a cirugía. Entonces, no podemos permitir que los quistes hidatídicos sigan creciendo. Entonces, le damos al vendasol para psicoantel en estas dosis. Hay que hacer controles cada dos meses de hemoglobina y pruebas hepáticas y control radiológico cada seis meses por dos años. Y hasta completar cinco años aproximadamente. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Vector, no me quedó clara la diferencia entre la técnica de la red con la de Fontana. ¿Exactamente cómo se hace para que en la técnica de la red no llegue a formar lo que es sagrado, lo que sí hace la otra técnica? A ver, vamos a ver, aquí está. Vamos a mostrar el gráfico que les he presentado. Ahí están viendo el PPT, ¿no? Es también el PPT, ¿no? Sí, doctor. Ok. Entonces, la técnica de Barré, como les mencioné, implica inactivar primero al quiste con clorosodio hipertónico, luego de haber aspirado el líquido hidatídico, claro está. Se aspira ese líquido hipertónico introducido luego, entonces enseguida se abre la adventicia y se saca la membrana cuticular. Entonces van a tener un lecho quístico así. Y a la pregunta, ¿cómo se hace la hemostasia en la técnica de Barré, cierto? En la técnica de la extirpación de la membrana, ¿cierto? Pues, felizmente, solamente se hace la hemostasia en la zona periférica, en las zonas muy periféricas. Porque en el lecho quístico, la adventicia es una capa hecha por el propio pulmón, ¿no? En donde es una capa fibrótica, muy fibrosada, y tiene poca cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, generalmente no sangra esta capa. Entonces no tenemos problemas de hacer hemostasia aquí adentro. Y sí hacemos más bien el cierre de las comunicaciones bronquiales, ¿no? Entonces, y luego el capitonaje. Entretanto, que la técnica de Velarres Pérez Fontana, más bien, a diferencia de lo otro, intenta sacar el quístico diatídico entero. Y no solamente la membrana, sino... Esta técnica implica sacar la membrana diatídica, pero junto con el líquido diatídico, y no aspirarlo, como en la técnica anteriormente mencioné, en la primera técnica. Pero la técnica de Velarres Pérez Fontana diseca entre el parínquima pulmonar y la adventicia, tal como ustedes ven en esta línea roja, ¿no? De tal manera que aquí el cirujano va a sacar la membrana adventicia, la cuticular, la germinativa, el líquido diatídico entero, sale del quístico tal como ustedes ven acá, está enterito. Pero con parte de la membrana adventicia, incluso puede ser parte del parínquima pulmonar. Por eso que aquí queda sangrando y soplando, porque obviamente estamos cortando parínquima pulmonar. Entonces, aquí se colocan puntos en U, o se hace una sutura en guarda griega, que es una sutura hemostática y aerostática, en donde evitamos que sangre o haya fugas aéreas. No sé si contestó tu pregunta a esto. Gracias, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, entonces vamos a pasar ahora a hablar sobre aspergiloma pulmonar. Esto también es importante. Díganme si ven el PPT, por favor. ¿Se ve el PowerPoint? Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Este es un hongo de aspergiloma pulmonar que tiene una particular muy interesante. Antes de entrar a este tema, vamos a decir que hay un término que ustedes lo conocen, probablemente de sus estudios de microbiología o de medicina interna, el término de aspergilosis pulmonar. Bueno, aspergilosis pulmonar es un término muy amplio que implica tres formas de presentación clínica. La aspergilosis alérgica bronquial, que da como clínica el asma bronquial. La aspergilosis invasiva, que se da a inmunodeprimidos, en donde el hongo mismo al introducirse en un paciente inmunodeprimido, el hongo produce necrosis del parínquema pulmonar y produce cavitaciones, sangrado, muerte del paciente. Y la tercera forma clínica es el aspergiloma pulmonar, que se da en pacientes inmunocompetentes, o sea, no están deprimidos, pero que tienen que tener como condición la formación de una pelota de hongos dentro de una cavidad preexistente en el parínquema pulmonar. Y de esto es lo que vamos a hablar. Esta es la clase de hoy día. Entonces, la definición de aspergiloma pulmonar es la que ustedes ven. Es una masa de hongos, que generalmente es aspergilos, la mayoría de veces, que resulta de la colonización y desarrollo del hongo dentro de cavidades pulmonares preexistentes. Aquí tenemos una fotografía de uno de nuestros pacientes al cual hemos extirpado este lóbulo superior. Vean ustedes en el ápice pulmonar, esto es una caverna post tuberculosa, ¿no? Ha curado la tuberculosis, ha estado mucho tiempo sano y de pronto dentro de esa caverna ha crecido este hongo que ustedes ven aquí y le ha producido hemoftisis. Pues vean el sangrado que hay dentro. Hay pequeñas úlceras. Hay otro término que también deben conocer ustedes, el concepto de misetoma pulmonar. Este concepto es un concepto mucho más amplio que aspergiloma. En realidad, a misetoma pulmonar se refiere a una masa de hongos, una pelota de hongos que puede ser formada por cualquiera de los hongos que ustedes ven acá. Puede ser formada por aspergilus, por cándida, cedosporium, sigomicetus, etc. Tal como ustedes observan aquí en este corte de anatomopatológico de este pulmón, aquí está el hongo. Y estos hongos, al formarse así como una pelota, dan la misma o muy parecida clínica, ¿no? De tos y espectoración hemoftóica o hemoftisis franca o hemoftisis masiva incluso. Entonces, cuando no sabemos cuál es la etiología, tenemos que referirnos a misetoma pulmonar. Cuando sabemos que este misetoma pulmonar es producido por el hongo aspergilus, diremos aspergiloma pulmonar. Esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Existen más de 200 especies de este hongo, ¿no? Y la inhalación de esporas es frecuente y pocas causan enfermedad en humanos. De estas 200 especies, cuatro son las que producen enfermedad. Por ejemplo, el aspergilus fumigatus, el aspergilus flavus, el aspergilus niger y el aspergilus terrius. De estos cuatro aspergilus, el aspergilus fumigatus es el que más produce enfermedad en el hombre. Y más produce enfermedad de tipo aspergiloma pulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Dónde vive este hongo? Generalmente en las zonas donde hay descomposición orgánica, ¿no? En los parques, en las zonas rurales, en las chacras, etc. En donde hay descomposición orgánica, allí está. Estamos hablando de parques, ¿no? Imagínense, hay muchos parques aquí en Lima, también hay ahí. En las zonas rurales, como ustedes ven, donde hay muchas zonas de descomposición orgánica. En las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, donde es muy húmedo, especialmente el invierno, donde hay muchas lloviznas, etc. Todo está húmedo. Y ahí la formación de este hongo. Porque este es un hongo, vuelvo a repetir, es un hongo ubicuo y es un hongo saprófito. En el interior de algunas casas donde hay mucha humedad, etc., las paredes, techos, etc., también puede coexistir. ¿Cuáles son los factores de riesgo que dependen del paciente, esta vez, para la formación de este aspergiloma? Cavidades pulmonares preexistentes, hemos dicho. Por ejemplo, en nuestro medio tenemos mucha tuberculosis, cavernas post-tuberculosas, ¿no? Bronquiectasias, también se puede dar aquí, abscesos pulmonares crónicos y también hidatidosis pulmonar complicada de carácter crónico. Estos porcentajes que ustedes ven aquí es de un estudio que hicimos en nuestro hospital de 444 casos operados de aspergiloma pulmonar, que es la clasística más grande del mundo que ustedes ven aquí. Y vemos que el 96% de nuestros casos operados han sido o han tenido tuberculosis pulmonar previa, en donde han curado con secuelas cavitarias. 2.7 hemos encontrado en bronquiectasias, 0.7% en abscesos pulmonares crónicos y 0.45% en quistes cidadíricos complicados crónicos. Los factores de riesgo, por lo tanto, en teoría, porque lo que les he mostrado anteriormente es nuestra experiencia en el hospital, en general, si ustedes revisan los libros, los antecedentes o factores de riesgo son pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar y han curado con cavernas post-tuberculosas o que han curado con bronquiectasias o tienen bronquiectasias congénitas, abscesos pulmonares y de atidosis pulmonar complicada de larga evolución, sarcoidosis y fibrosis quística. Esos son los factores que predisponen al paciente a tener este problema. Las secuelas fibrocavitarias post-tuberculosas se producen más o menos entre el 8 al 35% de todos los pacientes que tienen tuberculosis. Es decir, que tenemos este amplio rango de porcentaje de 8 al 35% de todos los pacientes que tienen tuberculosis curan con cavidades o bronquiectasias en el pulmón. Entonces, estos pacientes son susceptibles de tener aspergiloma pulmonar. El 30% de los pacientes que cursan con hemoptisis leves van a ir a hemoptisis masiva. Entonces, vean que es importante tratar a estos pacientes antes de que tengan hemoptisis masiva porque la hemoptisis masiva compromete la vida del paciente. La mortalidad por hemoptisis masiva va del 5 al 28%. Inhalación de esporas de aspergillus, que puede ingresar a la cavidad pulmonar, donde hay esa cavidad preexistente, hace que esas esporas formen una pelota de hongos y esta pelota de hongos produzca un sangrado en el interior de esta caverna. Y este sangrado se traduce en hemoptisis de diverso grado y algunas veces hemoptisis masiva. Y esa es la clínica. ¿Por qué sangran estos pacientes demasiado? El sangrado de hemoptisis incluso es mucho más grande que la que ocurre en tuberculosis. Porque estas cavernas están irrigadas por arterias dependientes, por ejemplo, de arterias bronquiales, que son ramas, ustedes saben, de la arteria aorta. Por lo tanto, transmiten gran presión sistémica. Y no solamente arterias bronquiales están irrigando estas cavernas, sino también arterias anómalas, como por ejemplo, ramas de las arterias costales, anómalamente formadas después del proceso infeccioso tuberculoso o por la presencia del aspergiloma pulmonar o por arterias mamarias externas que dan ramas anormalmente hacia estas cavernas. O como se ha descrito también a partir de la arteria subclavia, dan ramas a estas cavernas. Entonces, esta gran irrigación produce hemoptisis masiva. ¿Qué es lo que produce la hemoptisis en general? ¿Por qué realmente se produce la hemoptisis aparte de la gran irrigación? Es que hay varias teorías, no se ha definido muy bien. Esta pelota de hongos está en movimiento dentro de la caverna, no está fija. Y se dice que este movimiento que se mueve de un lado para el otro con el movimiento del tórax del paciente produciría úlceras en las paredes y eso produciría sangrado. O algunos también dicen que este hongo produce enzimas micóticas que producen lesiones de los vasos sanguíneos. En nuestra casuística, los aspergilomas que hemos diagnosticado y operado, la mayoría han sido en los lóbulos superiores. Si sumamos estos porcentajes, por ejemplo, van a ser un 80% de los aspergilomas que hemos operado han estado en ambos lóbulos superiores. El resto de los porcentajes que hemos operado también están en esa magnitud que ustedes están observando. ¿Cómo se clasifican los aspergilomas en simples y complejos? Los aspergilomas simples son aspergilomas que se dan en cavidades aisladas, como por ejemplo en bulas, donde el parénquima pulmonar circundante es normal. Aquí tenemos una bula, por ejemplo, el parénquima está normal. Aquí está el aspergiloma y vean ustedes las paredes de la bula son muy delgaditas y en la tomografía se ve mucho mejor, muy delgada las paredes, parénquima pulmonar alrededor sano. Son aspergilomas simples. ¿Por qué esta clasificación? Porque los aspergilomas simples dan poca sintomatología de hemoftisis y tiene un cuadro mucho más benigno que los aspergilomas complejos. Aparte que la cirugía en este tipo de aspergilomas es mucho más simple, menos sangrante, más rápida, menos complicaciones posoperatoria. En tanto que los complejos generalmente están dados en parénquimas pulmonares que han tenido tuberculosis, previamente como en este caso, vean ustedes, todo el óvulo superior tiene una secuela post tuberculosa. Y aquí se ve la caverna y en su interior se ve el aspergiloma pulmonar rodeado por aire. Y el parénquima efectivamente está totalmente lesionado, con desviación de la tráquea hacia el lado lesionado, que es propio de la tuberculosis pulmonar que produce esto. Entonces, estos aspergilomas dan mucho más hemoftisis. Vean la tomografía de ser computarizada, las paredes gruesas, irregulares, parénquima, el engrosamiento pleural muy importante, parénquima destruido alrededor con bronquiectasias, etc. Son pacientes que sangran mucho y la cirugía en estos casos también es muy compleja y tiende a tener mayor posibilidad de complicaciones posoperatorias. En nuestra casuística, el mayor porcentaje se dio en varones, en 59 versus 41 por ciento, y desde el punto de vista etario, grupo etario, la mayoría de los pacientes que hemos operado están entre los 20 y 29 años. Si agarramos este grupo también, de los 20 y 39 años, son pacientes en edad económicamente activa. Entonces, es importante restablecerlos lo mejor que se pueda para que puedan regresar a sus trabajos y sostener a sus familias. ¿Por qué a esta edad? Porque acuérdense que generalmente los pacientes que hemos operado son pacientes post tuberculosos y la tuberculosis se da generalmente en pacientes adultos jóvenes. Bueno, la sintomatología de esta entidad, tos y hemoftisis. Vean, el mayor porcentaje de síntomas que se da es tos y hemoftisis, especialmente hemoftisis. Vean ustedes. Menos frecuencia, espectoración mucopurulenta, desde el punto de vista clínico, soplo cavitario, baja de peso, disnia, dependiendo del grado de lesión de él. En algunos libros tratados de neumología, ustedes van a leer que se puede producir la resolución espontánea, o sea, se desaparece el hongo, por algún motivo se muere el hongo y eso ocurre menos del 10% de los misetomas. Este hongo, vuelvo, les informo que es un hongo oxígeno dependiente. Entonces, tal vez si se obtura algún bronquio que está alimentando de oxígeno hacia la cavidad que contiene el hongo, tal vez puede morir este hongo por falta de oxígeno. Pero bueno, la mayoría de los hongos persisten, eso es lo claro, y más del 50% originan hemoftisis, ya sea leve, moderada y también hemoftisis masiva. Del punto de vista radiológico, cuando ustedes estén sospechando la posibilidad de un paciente con aspergiloma pulmonar o misetoma pulmonar, deben pedir una radiografía simple de tórax. Con la radiografía simple de tórax, muchas veces es más que suficiente para confirmar su diagnóstico clínico. Y aquí vemos una radiografía de tórax de uno de nuestros pacientes, vean, en el tercio superior, en la zona suprainfladicular hay cavidades, no, acá hay una cavidad, acá hay otra, pero dentro de esa cavidad vemos esta pelota de hongo rodeado por aire. Esto es el famoso signo de monot, ¿no? Si tomamos la tomografía de este paciente, vamos a ver en este corte, vean las paredes enormemente gruesas con engrosamiento pleural pegado hacia la pleura, generalmente tiene este paciente dolor si la pleura está comprometida. Es un paciente que ha tenido tuberculosis, se ha curado con esta caverna y este hongo a través de los bronquios que están abiertos hacia esta caverna, a través de ellos se han metido las esporas y a partir de las esporas ha crecido este hongo, que el signo de monot se caracteriza por ser una cavidad dentro de la cual hay este contenido, una pelota de hongo rodeado por aire, signo de monot. Lo vemos en la radiografía simple, en el 52% de los pacientes que tienen aspergilloma pulmonar, o sea, la mitad más o menos, con la tomografía de ser computarizada nos aumenta la posibilidad de diagnóstico. Aquí vemos más de lo mismo, este es un paciente más comprometido, una caverna enormemente grande, con un misetoma también enormemente grande rodeado por aire y bronquioctasias alrededor, un aspergilloma complejo. Nuestros pacientes vean una radiografía simple, una gran caverna en el óvulo superior y aquí vean ustedes estas imágenes, es una masa de hongos, en realidad no es una pelota, son una masa de hongos, que en la tomografía, en los cortes axiales, vean ustedes este hongo que está rodeado por aire. Aquí vean ustedes la caverna enorme, caverna tubérculosa que ocupa todo el óvulo superior y el hongo metido dentro. Ustedes vean el signo de monot. Hemos hablado de que otro elemento para el diagnóstico es el test de inmunodifusión para aspergillus, en realidad el doble difusión para aspergillus, y esto es la prueba como ven los laboratoristas, donde se mete el antígeno de aspergillus aquí en el centro y acá unos discos donde se meten anticuerpos contra este antígeno. Y si se forman estas bandas, que son zonas de precipitación en la reacción de antígeno anticuerpo, esto nos indica pues un diagnóstico por inmunología de la presencia de aspergillus. De tal manera que para el diagnóstico de aspergilloma tenemos que tener en cuenta estos criterios. Tenemos que tener un criterio clínico, que es el que nos da el mayor porcentaje de sospecha del diagnóstico. Tenemos que tener un criterio de estudio por imágenes, pedir una radiografía, tomografía, etc. Pruebas inmunológicas como inmunodifusión para aspergillus y un cultivo microbiológico para ver qué tipo de hongo es el que estamos tratando. Y aquí tenemos el diagnóstico microbiológico al examen del microscopio. Vemos las ifas de aspergillus dicotomizadas en un ángulo de 45 grados con tensión, pero esto no nos dice si es aspergillus fumigatus, flauster, no, porque todos son muy parecidos. En cambio, el cultivo sí nos va a decir. Aquí tenemos un cultivo de aspergillus fumigatus, un cultivo de aspergillus flavus, niger y el terrius. Entonces, esto diferencia qué tipo de hongo aspergillus es el que está padeciendo el paciente. ¿Qué es operar? Porque si ustedes observan en este trabajo, que está allá, es un clásico. La resección pulmonar que vean ustedes, esta curva, da mayor sobrevida a los pacientes. Los pacientes que son tratados con tratamiento médico, o sea, antifúgicos, etcétera, tienen menor sobrevida. Entonces, el tratamiento de esta patología es la cirugía. Para tratarlos quirúrgicamente, tenemos que dividir a los pacientes aptos para la resección pulmonar y no aptos para la resección pulmonar. ¿Quiénes son los aptos para la resección pulmonar? Aquellos pacientes que tienen el aspergilloma pulmonar, claro está, pero que en el riesgo quirúrgico respiratorio se revela que tienen una capacidad vital forzada mayor del 50% y un BF1, un volumen respiratorio forzado al primer segundo, más de 1.000 centímetros cúbicos. Con esos dos datos ustedes pueden decir que son aptos para la resección pulmonar. Si tienen valores menos, menores a los mencionados, no son aptos para la resección pulmonar. Los que son aptos para la resección pulmonar los podemos dividir en aquellos pacientes que tienen hemoptisis leve o moderada o hemoptisis masiva. Los que tienen hemoptisis leve o moderada los operamos de forma electiva. Los que tienen hemoptisis masiva los operamos de emergencia, porque si es masiva los pacientes se van a morir, hay que operarlos como sea de emergencia. En tanto que los pacientes no aptos para la resección pulmonar sí es un problema. En ello, antes de hablar de esto, esta resección pulmonar es curativa. En tanto que los no aptos para la resección pulmonar, todo tipo de tratamiento que se haga, va a ser más o menos paliativa, simplemente para disminuir el sangrado. ¿Qué tipo de procedimientos podemos hacer? Embolización de las arterias bronquiales, aspergilectomía, plombaje, más colocación de catéteres y la instalación de anfotelicin B dentro de la caverna. En cirugía que hemos hecho con nuestros pacientes, el 91% los hemos hecho en cirugía electiva y 9% en cirugía de emergencia. La incisión que se hace es una incisión posterolateral, amplia, porque son cirugías muy complejas, pulmones muy adheridos. Acuérdense de que el pared en que iba a pulmonar tiene muchas adherencias a la pared torácica, mediastina, etcétera, y las adherencias, ojalá que fuesen solo adherencias, sino que entre las adherencias hay vasos sanguíneos que pasan desde la pared hacia el pulmón y de tal manera que cuando ustedes cortan las adherencias son muy sangrantes. Entonces, es por eso que estas cirugías demoran 6, 8 horas. Algunas veces hemos estado hasta 12 horas operando en un solo paciente. Entonces, aquí, esta es la espalda, la columna vertebral del paciente, se hace una incisión posterolateral en esa itálica, una incisión estándar, amplia. Se abre el tórax con el separador de fino quieto, se abren las costillas, y vean ustedes, este es el parenquima pulmonar totalmente enfermo, adherido, no se ve parenquima pulmonar sano aquí. Entonces, a esto es a lo que nos tenemos que enfrentar. Como dije, creo que en la mañana, el operar un paciente con aspergilloma pulmonar o con tuberculosis pulmonar equivale a operar a 10 pacientes con cáncer pulmonar. Esto es mucho más difícil que operar cáncer pulmonar. Aquí vemos el parenquima pulmonar del paciente y el electrocauterio está separando las adherencias del pulmón a la pared torácica. Estos puntos negros son las zonas de hemostasia que estamos haciendo y esta zona, esto de acá, esta estructura que ven acá, es la aorta torácica descendente. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos cercana a la aorta. Aquí es otro paciente en donde estamos viendo, aquí este es el mediastino y esto es el pulmón, todo el pulmón izquierdo está totalmente lesionado, vean, está fibrosado, post tuberculosis y además tiene sus aspergillomas, está sangrando, hay que operarlo, hay que hacer, en este caso, neumonectomía. Y efectivamente se hizo la neumonectomía, entonces el mediastino, este es el corazón rodeado por el pericardio y aquí estos hilos moraditos azules son los hilos que están cerrando el bronquio principal izquierdo. Aquí están los vasos sanguíneos pulmonares y venas pulmonares. Y vean ustedes, este es el callado de la aorta y esta es la aorta torácica descendente. Se hizo una neumonectomía izquierda. En nuestra casuística, el tratamiento quirúrgico más frecuentemente realizado fue las lobectomías, el 54%, y neumonectomías en 20%. El restante porcentaje se hizo en esos valores que ustedes observan. Las piezas quirúrgicas de nuestros pacientes en el hospital. Esta es una pieza quirúrgica que ha sido metida en formol, de tal manera que ustedes ven aquí tres pelotas de hongos, tres aspergilomas, uno aquí, un segundo acá y un tercer aspergiloma acá. Este es un lóbulo superior izquierdo, vean, esta es la língula, que tiene este aspecto, este color por el formol. Quisimos tomar una foto ya mucho más fresca de una pieza quirúrgica sacada recientemente. Hemos abierto la caverna y observamos el misetoma aquí adentro. Un poco más de lo mismo, vean ustedes un lóbulo superior, hemos partido de la caverna, vean el grosor de la caverna post tuberculosa, y dentro está conteniendo el aspergiloma pulmonar que contiene sangre, vean, este paciente está demoptizado. Complicaciones postoperatorias se dan en el 25, casi 26% de nuestras casuísticas, que esto está en relación, es una de las menores complicaciones a nivel internacional. Vean, vean las complicaciones que podemos tener en este tipo de cirugía, por eso es muy compleja esta cirugía. Y en nuestra casuística hemos tenido el 20% de infecciendería operatoria, dado el tiempo que estamos operando en pymas pleurales, cabía pleural residual, fístula broncoplural en estos porcentajes. Pero a diferencia de esto, la mortalidad que tenemos en nuestra casuística es muy baja respecto a la literatura internacional, 1.6% de mortalidad. Esta es una comparación de la literatura internacional versus la casuística que nosotros tenemos en nuestro hospital. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna pregunta sobre el aspergiloma pulmonar? Muy bien, si no hay más preguntas o no más inquietudes, entonces... Ah, ya, muy bien, sí, claro, gracias. Bien, si no hay inquietudes, preguntas, entonces podemos dar por terminada la clase. Y, bueno, estudien bajo.